¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche entera Entera, oh Qué bella cuesta ser hasta cera, oh Siento que quiero quedarme aquí dentro Aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Saliré a invitarte a desayunar Esta noche bailame en cualquier lugar Hacer que esto sea muy especial Te sientes bien a un paso de la luna Confía si te digo que no es una locura